Esto va para todos ustedes Eso es Probablemente, óyelo Díselo a Charrito Probablemente, te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy, pa' ti soy nada Probablemente, te digan tus amistades Que me han visto fatal, que no parezco la de antes Es muy probable, que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo Con observarte, aunque llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, inventa todo tu recuerdo Es que no logro olvidarte, me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos, pensanos en reintentarlo Probablemente, esto sea en cuestión de tiempo Para que te hagas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice el mío tantas veces Todo que te olvides es eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya le ha terminado Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, inventa todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos, pensanos en reintentarlo Probablemente, esto sea en cuestión de tiempo Para que te hagas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable Probablemente, no se borran los momentos Que hice el mío tantas veces Dudo que te olvides es eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya le ha terminado Probablemente Lo nuestro era un sueño Guatea lo trombo Díselo el chamo Guatea lo trombo Un cual continuan Lo nuestro era un sueño Tal vez, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Guatea lo trombo Y me2021 Dime corazón Si lo siete Guatea lo trombo Lo nuestro era un sueño No sé tú Yo no no어�free entenderlo Siento que me quema por adentro Guatea lo trombo Y de amor me estoy muriendo Guatea lo trombo Guatea lo trombo Si te vas Yo no sé qué será de mí Y dale mambo, dale Óyelo Daniela Marcur, esa soy yo Súbelo pa' que tú veas Probablemente esto sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que ese amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente un nuevo estreno de Daniela Marcur y Orquesta Próximamente en todas las radios a nivel nacional